Música Tengo miedo a perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría, quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo, a vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, me das amor y besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto, con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor Música Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor Me verán en las puras cantinas, gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo, a vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, me das amor y besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto, con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te doy toda mi vida, yo te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, yo te doy toda mi vida, yo te doy toda mi vida